Música Este es mi saludo Este es tu saludo Bueno, estamos acá en el Sun Freaks Música Me interesa la sensación, la imagen, un sueño El cine para mí es visual Y es más imagen que palabras Música 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 M es la investigación que yo hago sobre la historia de mi madre que fue desaparecida en 1976 Tratamos de reconstruir esa historia de amistad pero finalmente también el curso de la historia en lo personal me lleva a preguntarme qué es lo que pasó con el destino de Reinalda del Carmen Las películas se hicieron amigas antes que nosotros en el sentido de que viendo la película sin conocerla por ahí Nos conocíamos. Era un primero. Se quedaba en claro que teníamos mucho en común con solo verla A así que después fue bastante natural, no, esto que no era... de algún modo era como conocerla a través de la película. Las dos búsquedas de la película se parecen, si bien en el caso de Lorena es la búsqueda de una amiga de la madre, digamos, pero es como una búsqueda heredada. Entonces, digamos, partiendo de lo autobiográfico y de lo personal, de algún modo plantear una búsqueda que nos excede también, que es social, que va más allá de las historias. Claro, la precariedad de la memoria de nuestras historias también es una metáfora de la precariedad de la memoria de nuestros países también. Tiene elementos biográficos, autobiográficos, y donde el director está en escena de algún modo realizando esa búsqueda y a la vez los dos casos mostrando la dificultad de la búsqueda, casi más que la búsqueda misma, más que los datos mismos que uno va encontrando, lo que aparece en primer plano es lo difícil que es 30 años después lograr no solamente datos concretos, sino que la gente recuerde. Así, no, empecé solo. Empecé nada, con la idea, con el proyecto, fui sumando gente que se fue justamente sintiendo identificada, de algún modo con esa idea, sumándose, sumando voluntades, y así, bueno, terminó hasta llegar incluso a la gente del festival que la seleccionó cuando no estaba ni terminada. Entonces todos, de algún modo, fueron ayudando, y eso estuvo bueno también. Porque siempre es una cosa muy solitaria hacer una película, y en este caso, con el tema mucho más, porque uno está proponiendo justamente a ver a quién le interesa, a ver quién se hace cargo de este tema. Entonces, que aparecieran esas manos, de algún modo daban respuesta a lo que la película estaba planteando también, eso también. Chufo, después estaban las novedades de Tino, tu mamá, yo creo que estaba muy ligada a Chufo, creo. Salís de la película y te encuentras con gente muy emocionada, que no necesariamente te felicita por la película, sino que más bien te la agradece. Y eso es muy significativo, sí. Hay que buscar más allá el resultado, es nuestro deber, es un modo hacerlo. Por eso terminan tratándose de procesos personales también, más allá de él. De entrada, porque si no, ya... digo... Es un tema de una necesidad vital, ¿eh? ¿Vos tenés contacto con gente de ahí de Linda? Pasar lo que pasara, ¿no? Por ahí no teníamos suerte, no la veía nadie, no la terminabas, pero... Yo creo que no hacía nada a nadie. No podía dejar de hacerla, ¿verdad? Si en una reunión que tuvimos nosotros decían, oye, ve que no, oye, nosotros no tenemos auditorio, no tenemos salón de eventos... Nosotros no tenemos nada, o sea, damos igual. Es la experiencia que vivimos cuando es Linda, y ahora vamos a hacerla, a repetirla acá. Traer el equipo, instalar, y llegar a todos los niños de esta localidad. A ese profesor, usted le quiere levantar algo a ellos ahí. ¿Qué le parece la noche? Estoy muy contento que se acerque la cultura acá al campo. Está un poquito nosotros abandonados. Los chiquillos tienen que conocer estas cosas, porque después ellos se van a la ciudad y... llegan como un pajarito nuevo que no saben. Es muy importante que se acerquen a nosotros. Así que estamos contentos. Que esto se siga siempre repitiendo, por el bien de los cabros chicos. Y la cortina que están poniendo para tapar ahí, es del Departamento de Educación, la sacamos hoy en la mañana. El amplificador es de la Municipalidad. El DVD es del Departamento Agrícola. El proyector es de otra oficina municipal. Todo eso lo pedimos prestado y se instala acá. Y aquí, de nosotros, solamente creo que son como dos cabros que tenemos ahí dos parlantes. Lo demás no es nada de nosotros. Y así, agarramos las cositas y nos vamos a la otra. En la otra escuela no teníamos cortinas. Teníamos unas hojas de plástico, de bolsas de basura. Tapamos todo. Y los niños tienen películas. Ellos son cine, ¿o no? No. 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 Nos pusimos como premisas para trabajar en Corazón Secreto es decir, ¿queremos escribir un guión? No, no queremos escribir guión No queremos escribir guión no necesariamente por una propuesta artística por un lado sino porque no teníamos ganas de escribir Cuando yo escribo, escribo pensando mucho en cómo yo la veo en una estética en particular en la lección, si vas a una cámara suelta si no, en la paleta de colores entonces ya viene muy anclado desde antes salvo en improvisación con actores, ahí sí O sea, tengo una idea finalmente escribo algo al respecto pero no, o sea, no escribo un guión me desilusioné mucho con los guiones me gusta más ese modo de acercarte con la cámara llegamos como con una estructura predispuesta y nos dimos cuenta que por ahí como que no iba la cosa y ahí optamos por, en definitiva, estar con ellos todo el día y que la cosa se fuese desarrollando lo más naturalmente posible había como una cercanía súper grata tanto para ellos como para nosotros la idea de construir historias que no sean lineales no entregarle al espectador un trabajo tan armado así un inicio, un desarrollo y un final claro sino ir mezclando y que tu personaje es como es como menos social es más introvertido yo pensaba que a los actores les encantaba el texto ese es como un poco el prejuicio que uno tiene es decir, que al actor le encanta que tú le vas a hacer un texto gigantesco el tipo se lo prende a memoria y lo dice de repente me di cuenta que no o sea, que preferían trabajar sin texto claro, porque uno se olvida que los actores son cuerpo o sea, uno dice que los actores porque si no, los actores serían boca nomás o sea, te diría una cabeza para adelante que diría cosas pero los actores son físicos y de hecho tienen más entrenamiento físico del que uno piensa y por lo tanto para ellos si tú le decís bueno, ahora te entraba en la melancolía el tipo empieza a construir un cuerpo que es melancólico y ese cuerpo ocupa la pantalla y produce un efecto donde yo me vuelo donde realmente soy loca es al principio, en la creación no ya en el ser de una cuestión militar es bien insólito o sea, el ejercicio que queríamos hacer los dos era como desafiar las expectativas del público con respecto al género que están observando hola, viejita hola, viejita ¿qué es la delgazuda? está delgada son personas reales que se interpretan a sí mismas pero están actuando como una historia que nosotros les pedimos que actuarán y al mismo tiempo ellas creen que esa es la historia que están actuando pero nosotros hacemos como otro tipo de intervenciones ficticias que ellas no saben que son mentiras entonces ellas reaccionan ante eso como si fuera verdad un video que retrata básicamente a mi familia y el entorno natural de mi casa un poco el patio mi dormitorio tal vez lo que pueda parecer interesante es que sea justamente un registro de lo íntimo de lo que es personal de lo que es familiar eliminar también como un estilo de cámara que sea como demasiado de autor que sea como demasiado presente la cámara finalmente el montaje hizo el documental tenía una serie de escenas que estaban cerradas en sí mismas y no tenían mucha conexión una con la otra más allá de que que sea no tenían mucha conexión que sea como muy rosa y los que tratan de evitar que sea que sea que sea que sea como mucho Gracias.